Cansado ya de puertas cerradas La gente duerme en las aceras Me da pereza quedarme en la cama Y grito basta para despertar mis ganas Cansado ya de tragarme sus mentiras De tanto bocas, tanta porquería La hipocresía no cabe en nuestras vidas Ya no trago los abusos de la policía Somos mar, somos aire Somos globo en los cristales Somos la cal, somos la arena Somos tiza ya en sus cadenas Somos mar, somos aire Somos globo en los cristales Somos la cal, somos la arena Somos problema en sus cabezas Somos la cal, somos la cal, somos la cal Somos la cal, somos la cal, somos la cal Cansado ya de no tener salida Espero el día de encontrar justicia No me sujetarán vuestras cadenas Llegó el momento del ajuste de cuentas Somos mar, somos aire Somos globo en los cristales Somos la cal, somos la arena Somos tiza ya en sus cadenas Somos mar, somos aire Somos globo en los cristales Somos la cal, somos la arena Somos problema en sus cabezas Somos tiza ya en sus cadenas Somos problema en sus cabezas Somos problema en sus cabezas